Novápolis, Novápolis, y Novápolis TV, ok, ahí va Bien, con antras, un adelanto para el sábado Quieren joderme y no pueden porque yo soy un bárbaro Empiezo a rapear, cabrón, soy un pájaro Y te aspiro como el polvo, aspira un ácaro No puedo hacer, cabrón, solo páralo Empiezo a rapear, tú ya, barájalo Hago esta mierda, se llama ingenio mental Quieren joderme y no puede, estilos incrementa Estilos incremental, sabemos a quién representas Es hip hop actual lo que soltamos, tú estate atenta Lo hacemos bien escupiendo, rimas bárbaras Son sílabas, son ráfagas, escupiendo a la cámara Se llama Novápolis TV, tú lo sabes Estos dos es normal que suban y después salgan en YouTube Haciendo rimas pa' toda esa peña que viene a Sevilla Es el equipo y antras los que te humillan